...del ramo de Peripa, y arriba del escenario por primera vez, los inquietos del día 3... Weltraer. ¡Sí, señores! ¡Ajú, gracias! ¡Ajú, gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Y a ti, Sanéros! ¡Es lo que la gente quiere hacer! ¡Un 2% mexicano! ¡Un 10% mexicano! ¡El 10% mexicano se llama León Toro! ¡Es de los nuestros 12 de los campos! ¡Sí, señores! ¡Y cuando yo te cruce de la fiesta, señores! ¡Le voy a dejar la corte de aposo! ¡Y que se haga la corte de la gente! ¡Se acuerda la barra! ¡Y que novordan o meras van la barra! ¡Van! ¡ineros! ¡Sin 135 de los campos! ¡Sin 135 de los campos! ¡Oículos! ¡Ajú, gracias! ¡Alabano para jugar a turban! ¡Ajú, gracias! ¡Ajú, gracias! ¡Ajú, gracias! ¡Ajú, gracias! ¡Ajú, gracias! dejar mentir, yo me recuerdo cuando iba de la mano de mi padre a ver a los destructores de como campo de Friar San Guerrero, desaparecida, fuerecita, defensivo, Puebla también, en la desaparecida Palo Copado allá en Izúcar de Rocamoros, también por allá en grandes clazas como el Masacro Roboso, en grandes dúas, y hoy por hoy, y pues bueno, hacérselos a ver al amigo nuevo, que si bien es cierto que sabe, a través de las redes sociales siempre vivo, de todo un poco, pero lo que ha hecho no es Pablo, y creo que hoy por hoy son 40 años, más de 40 años en el medio, yo recuerdo en mi infancia haber visto a los destructores con torazos de leyenda, uno que me queda muy grabado, está Hundao, famoso Hundao que le montaba en aquellos años, el famoso Hume de Chietra, en aquellos años que nos tocó verlos, y hoy por hoy, hay que reconocer 40 años, no se dice fácil, no se dice un gran esplensa. Señoras y señores, me he emojado con la Julián Aguero, vamos a regalar un aplauso el aplauso el jugador sí señor este es el reconocimiento que se le hace el jugador sí señor